Con el valor del conocimiento por delante, que hemos querido apuntar, que la gente no sea, como dice un buen amigo mío, unos cowboy del cálculo científico, sino que personas que entren con conocimiento, pues el CESGA también representa conocimiento. Yo creo que representa un valor de servicios muy importante. Las personas que trabajan y asesoran, tanto en la utilización de software como en la cohesión de ciertos proyectos de investigación, son personas bien formadas, de hecho, contáis con el privilegio de tener algún exalumno del propio máster. Y además yo creo que en la medida en la que empresas de distintos tamaños se vayan sumando a la utilización de la modelización matemática y del I+.D., puede ocurrir que no tengan los equipos suficientes, pero que el CESGA sea ese complemento de recursos de una forma sostenible que nos vaya dotando a todos. Aparte de ser una red muy importante, yo creo que el CESGA no solo representa el nodo de comunicación de las universidades gallegas, sino un nodo de cálculo. Entonces yo creo que en la medida en la que colaboremos proactivamente entre todos, yo creo que sumaremos marcas valiosas para poder aportar conocimiento y sobre todo los servicios que sí dispone el CESGA, que nosotros no podemos dar ni en tiempo de cálculo a los egresados ni a las empresas que se quieran sumar a estos proyectos.